Este mes, septiembre, es especial para los empleados de comercio porque podemos festejar nuestro día y sabemos que por la ley del descanso dominicano nosotros tenemos el último miércoles del mes de septiembre el descanso. Así que bueno, miércoles 28, los empleados de comercio no trabajamos, vamos a festejar nuestro día. Así que una de las cosas que siempre le decimos a la gente que atincipe las compras porque sabemos que esos días los super y todo eso van a estar cerrados en homenaje a sus trabajadores. Muy bien. Eso por un lado. Bien. Y como sorpresa y para todos nuestros afiliados al sindicato, el martes a la noche, sabiendo que el miércoles no vamos a trabajar, organizamos una cena sin cargo para todos los afiliados para festejar nuestro día. Muy bien. Para lo cual ya se lanzan las tarjetas. Para lo cual ya se le manda a cada afiliado la invitación que va a tener tiempo hasta el 20 de septiembre para confirmarnos la asistencia si nosotros podemos organizar con el servicio gastronómico. Bien. Y bueno, y una de las de este año, una de las modalidades va a ser solamente para el afiliado titular y el sindicator le regala la cena. Perfecto. Es decir que la tarjeta no tiene ningún tipo de costo. La tarjeta no tiene ningún tipo de costo. Es una cena atendida por el Servicio Gastronómico de Central, que consta de tallarines, postre, postrelado, el trasnoche. Bien. Bueno, y siempre hay algo especial para la gente que es vegetariana. O vegana. O vegana. O alguno que tiene algún problema de intolerancia a la... Eso sí, le pedimos por favor que nos avisen. Que nos avisen. Y nosotros podemos organizar con el servicio. Muy bien. Y además va a ser una noche de muchos regalos. Y va a ser una noche de muchas sorpresas y de regalos, de sorteos. Así que bueno, como es la primera vez que organizamos así con todos los afiliados, le pedimos que compartan con nosotros, que se sumen, que vengan los grupos de trabajo. Porque una de las cosas también que uno pensó es que el grupo de trabajo esté en otro lugar, que no sea siempre... Lo laboral. Lo laboral. Bien. Hay una capacidad determinada que es la que tiene el salón, por ende, obviamente, mientras antes reserven tarjetas, mucho mejor. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos para 120, 130 personas. Igual, como es una cena, una gazafo así... Informal. Informal. Por ahí nos vamos a montarnos un poquito. Muy bien. Bueno, comunicarse dónde. Todos aquellos que quieren reservar tarjetas gratuitas, recordamos. Exactamente, que se acerquen al sindicato, que llamen por teléfono al 421-308 o a nuestro WhatsApp, cuando le mandamos la invitación, que confirman la asistencia. Y bueno, y a esperarlo y a festejarlo.